Hola amigos de YouTube, yo soy Iván, ese es Iván Osradio, el podcast. Gracias por hacer play a este video y también por hacer play a este audio a través de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, también TuneIn. Gracias de verdad por estar ahí, siempre estar pendiente a nuestro contenido. Importante esto, muchas conjeturas, muchos líos, muchas opiniones, muchos comentarios de todo lo que está pasando República Dominicana y esta campaña, porque claro que sí, es una campaña que hay en contra de República Dominicana. La revista Forbes colocó a República Dominicana en el segundo lugar de los sitios más valorados turísticamente de la región de América. Estamos solamente, solamente está encima de nosotros México, Cancún, y en segundo lugar está Punta Cana. Yo siento que esta es quizá una razón que haya molestado en algún momento algún sector interesado en ocupar esos lugares también privilegiados de lugares favoritos para los turistas vacacionar. Pero con todo este lío y con todos estos comentarios, todas estas opiniones de todo el mundo, se ha quizá, quizá se le ha dado un poco de descrédito a República Dominicana. Pero artistas como Cardi B en estos días, en un live, defendió República Dominicana, la artista de origen dominicano, porque ella no es dominicana, señores. Entiendan algo, Cardi B no es dominicana, igual que Romeo. Romeo dijo algo en The Breakfast Club y lo han crucificado. Al final, Romeo va a tener un exitazo en el Met Live Arena próximamente. El tema es que Cardi B no es dominicana, es de origen dominicano, pero todas las, yo he visto esto, he conocido muchas personas que son de origen dominicano y se sienten bien dominicanos, que el arraigo es tan fuerte, que en algún momento no dudan en sacar cara por República Dominicana, como lo ha hecho Cardi B, a propósito de todos estos líos y todo este embrollo en que está República Dominicana por la delincuencia, que no es mentira, no es mentira. En República Dominicana la delincuencia está un poco desbordada, es verdad. Pero como lo quieren poner, no, así no, como lo quieren poner, no. Pero chequéate lo que dijo Cardi B y defendió República Dominicana bien a su estilo. En un pueblo tú puedes estar en el campo y como quieras te goza. Eso me duele mucho cuando la gente dice todas estas cosas malas porque lo que está pasando en la República Dominicana me duele, pero lo que me duele más es que yo no lo puedo defender como yo lo quiero defender porque yo estoy como todo el mundo, estoy pensando qué es lo que está pasando para allá. ¿Qué es lo que está pasando? No sé si es, tú sabes, para mala prensa, no sé, pero algo está pasando. Pero lo que sé es que la República Dominicana es el país más bello y se goza como quiera. Hasta los pobres gozan, hasta los pobres gozan en la República Dominicana. So, sí, me duele mucho cuando toda la gente dice, ay, ese país es tan malo, este país, este país, esto y el otro, mire lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? No sé, pero hay que averiguar y necesito respuesta porque el mundo entero quiere saber lo que está pasando allá. Muchas personas, influencers, artistas, personalidades, han sacado cara por República Dominicana y de verdad que se les agradece. No, no, no es como lo quieren poner, no es como lo quieren poner. Mira, Wisin contó a través de las cámaras de Rapetón con el Guru, cómo se hizo la canción 3G, tres generaciones donde ahí Wisin se fusiona con John Zeta, se fusiona con el clásico, esta leyenda viva, Don Chesina, esta leyenda del reggaetón, explicó cómo surgió de una manera orgánica. Wisin es un artista que siempre, desde todo el tiempo, siempre ha tenido intenciones de renovarse, de fusionar, de intentar cosas nuevas. Los fanáticos de Wisin y Yandel no se cansan, señores, son fanáticos que siempre están recibiendo contenido y diverso, de verdad que no se cansan. Esto dijo Wisin en las cámaras de Algrano con el Guru de Rapetón, con el Guru, ahí está. Tres generaciones, y ahí le comenté a Urba y el maestro me dijo, wow, ese concepto está increíble, vamos a ponerle 3G, y de ahí sale tres generaciones. Y oigo 3G y digo, wow, me acuerdo de Héctor, porque recuerdo que el tema del teléfono surge de una conversación bien similar a la que yo tuve con Urba de Chesina. Pero antes de nosotros, Wisin y Yandel, y de quizás el mismo Don Omar, que para mí es una gran estrella, Sayon y Lennox, había esa cepa que Yankee ya estaba tan bien. Por eso el respeto a Yankee, porque Yankee viene de allá. Pues a un año de la muerte del rapero estadounidense XXXTentacion, han anunciado un documental sobre su vida. En junio del año pasado, se dio a conocer la noticia que todos sabemos, y es de que el intérprete de la Moonlight y otras canciones, pues fue asesinado a tiros cuando salía del estacionamiento de una tienda de motocicletas en el condado de Broward, en la Florida. Han anunciado que próximamente se hará un documental sobre su vida para conocer un poco más de la vida de este exponente del rap, XXXTentacion. Y a través de sus redes sociales, el cantante urbano Jay Álvarez llamó la atención de sus seguidores porque luego de compartir un clip en el que se puede evidenciar el momento en el que fue asaltado en Amsterdam, en Europa. Oye esto en Europa. No quisiera yo imaginarme si lo hubiesen asaltado en República Dominicana a Jay Álvarez. Jay Álvarez fue asaltado en Amsterdam, en Europa, mientras el cantante boricua de ascendencia dominicana, pues estaba de visita por allá, por Holanda, desarrollando varios proyectos musicales. Fue asaltado a sí mismo. Así que Jay Álvarez, así lo hizo saber a todos sus seguidores, fue asaltado, atención, en Amsterdam, no en República Dominicana, que pudo haber sido asaltado aquí, porque aquí asaltan a cualquiera, pero en todos lados suceden estas cosas, en todos lados. Gracias por hacer play a este video, gracias por hacer play a este audio a través de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, TuneIn. De verdad, te invito a que te suscribas a este canal, des like, des dislike, comentes, compartas, y estés atento a todo nuestro contenido, dándole a la campanita para que te llegue la notificación y te diga, ¡Oye, hay video! Ok, y ahí lo puedas disfrutar y comentar libremente, y pues compartir conmigo, para eso lo hago, para que podamos compartir y, pues, pasarla bien y estar informados. Así que, gracias por hacer play. Yo soy Iván, este es Iván On Radio, el podcast.